Muy buenas a todos. Comenzamos hoy un nuevo directo de Instagram. Sean todos ustedes bienvenidos. Volvemos al ciclo de conferencias dedicado a la música procesional. Dedicado a la música procesional y hoy con Rosario de Cádiz, con los amigos de Rosario de Cádiz. Una banda señera, una banda conocida por todos, una banda con un gran bagaje en la música cofrade. Y bueno, ya tenemos hasta las 12 personas conectadas, con muchas ganas, la verdad, muchísimas ganas de que ellos entren. Una banda más que conocida, con mucho bagaje, como ya hemos dicho. Y bueno, principalmente, a lo que os vengo a referir, quiero que me digáis antes qué composición es la que estamos escuchando de fondo. Antes de nada también me gustaría saber si me escucháis bien, si hay que mejorar un poquito el volumen. Vemos ya 15 personas conectadas, no vea cómo está este directo de hoy, 14 personas. Quiero que me lo pongáis por ahí, cómo se escucha, cómo se ve, cómo... Hoy, esta vez un poquito más tarde, vamos a tener este directo. Y bueno, ayer precisamente... bueno, el viernes tuvimos a... el jueves, perdón, tuvimos a... Mira, pues ya se acaba de cortar. Ahora mismo me gustaría saber si... ¿Cómo conocéis a la banda de Rosario de Cádiz? ¿Desde cuándo os ha sido vuestra primera vez que habéis conocido a la banda? Y bueno, mientras que esperamos a que entre el director Sergio Figueroa, del cual va ahora, pues hablaremos una pequeña introducción al respecto. Perfecto, muchas gracias, Kini. Muchas gracias, Silvia. Vamos a enviarles por aquí. Exacto, ¿de hace 10 años? Pues sí, la verdad que sí. Una banda muy conocida. Sí. Vamos a ver si podemos... Tenemos a casi muchísimas personas conectadas. Muchos saludos a la banda de Santa Cruz de Huelva, que bueno, que actuaron aquí en Ecia y la verdad que fue un auténtico pelotazo. En la iglesia de San Gil, muy buen concierto, muy muy buen concierto. Y bueno, a ver si pueden conectarse. Y bueno, vamos a esperar un poquito. A ver si me han dicho que tiene que estar a salirme, a ver si sale por aquí. Coronación de San Gil, un gran estreno, la verdad que sí. Un muy buen estreno. Bueno, vamos a ver si va a esto. Comentarme también cómo lleváis la cuarema en estos días, como ya nos quedan cuatro semanitas simplemente para pisar la gloria, para volver otra vez a lo que no tuvimos desde hace dos años. Y bueno, aunque ya en septiembre, como bien sabéis, la primera que puso la piedra fue la procesión de la soledad de Arcos. El día 11 de septiembre fue la salida. A ver si me sale Sergio Figueroa. Mira, se ha conectado desde el perfil. Conectate desde el perfil de la banda, Sergio, si puedes. Ahora mismo. Y bueno, pues saludamos también a Luis. En fin, tenemos muchísima gente por aquí. Exacto, esperemos que el tiempo, porque bueno, el tiempo la verdad que tampoco ha estado muy bien en estos días. Y bueno, pues a ver si es posible. Ha sonado San Quintín, la marcha ordinario tan característica de esta banda de Rosario de Cádiz. Todo un himno dentro de su formación. Y bueno, no se salgan del directo. No se salgan porque prácticamente va a comenzar en segundos. En segundos va a comenzar este directo. Esta entrevista con Sergio Figueroa. Músico señero también de su banda. Desde prácticamente casi los inicios. Y bueno, vamos a ver si es posible. Crucemos los dedos y que salga todo bien. Si no, que me envíen la solicitud. La banda de Rosario de Cádiz, los poquitos que haya, que me envíen la solicitud. Va a ser posible. O se está averiguando. Mientras tanto, podemos ir poniendo algunas imágenes. Si queréis, de la banda de Rosario de Cádiz. Para que nos situemos de quién vamos a hablar en el día de hoy. A ver si encontramos aquí alguna imágenes. Sí, mira. El protagonista que vamos a tener hoy. A Sergio Figueroa. No se salgan. No se salgan que esto va a empezar en breves momentos. A ver si puede entrar. A ser posible. Que podamos. Vamos a dejar de compartir. Este es el protagonista que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a intentar hacerlo lo más rapidito posible. Para que no se nos vaya tanto de tiempo. Porque esto, bueno, también tiene un límite. Bueno, vamos a esperar a ver si... Saludamos también al Imperio Romano de Montoro. Todo un... Un emblema también en su provincia. En su localidad. De Montoro. En su localidad cordobesa. A ver si pueden entrar. Porque... Está dando problemas ahora mismo. Pero bueno. Mantengan la calma. Por favor. Mantengan la calma. Que todo llega. Todo llegará. A ver si me pueden enviar los mensajes que me han puesto por línea interna. De nuevo. Para yo hacerme una idea. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a apagar por aquí el ordenador. Molaba mucho la antigua uniformidad de... De Rosario de Cádiz. Y bueno. Vamos a esperar. A ver si... A ver si podemos hablar de ello. En fin. Se nos está dando un poquito más largo esto. Queda un poquito que esperar. Pero bueno. Paciencia. Por favor. Ser paciente. Que todo llega. A ver si también tenemos por aquí alguna imagen que poner. Si quiere... Mira, Dani Guzmán que está por aquí. Si quiere entrar en el directo para confirmarnos en cualquier momento. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Para hacer la entrevista. Que me lo... Mira, ya está por aquí Rosario de Cádiz. Vale. Mira. Ya va a comenzar este directo. Y bueno. Vamos a disfrutarlo. Porque la verdad que es un... Todo un lujo. Simplemente le tiene que dar a sentar. Sergio. Por ahí. A ver. Está un poquito cambiando la cámara. No se ve. Ahora. ¿Ahora? Sí. Sí, señor. Muy buenas, Sergio. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy bien. La verdad que estamos bastante bien. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la banda. ¿Me escuchas bien? Antes de nada. Sí, sí. Perfectamente. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, sí. Se te escucha bien. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la banda. Que está ahí un año muy especial para la formación. Un 25 aniversario. Y bueno. La banda se funda en el año 1996 con el título de Humildad y Paciencia. Formando parte de la confradía del Domingo de Ramos de Cádiz. Seguidamente la banda se despega de la hermandad y bueno, la contratan una hermandad general sana como el transporte. Con el título ya de Rosario, siendo la más antigua hermandad que os contrata con ese nombre. La que más lleváis más años. Y bueno, tambores de guerra. Y estáis totalmente de aniversario en este año porque la verdad tenéis un acto prácticamente a la vuelta de la esquina en un par de semanas. En el Gran Teatro Falla del cual hablaremos ahora si lo veis bien. Y bueno, estáis, lleváis ensayando muchísimo tiempo allí en el Campo del Sur. Y bueno. No, en el Campo del Sur nosotros no ensayamos. En la punta de San Felipe. En el Campo del Sur ensayan otros compañeros. Otra banda compañera. Perfecto, perfecto. Pues entonces duda clara. Y bueno, acompañáis a la hermandad de Sevillanas como puede ser en la hermandad de la C desde el año 2017. Y Cofradía, pues prácticamente yo creo que soy de las bandas más conocidas de Andalucía. Así que tú me corríes. Porque vamos, irees prácticamente a España. Porque sabéis recorrido toda España. Y bueno, ya es raro que no hayáis pisado el extranjero con vuestra música. Bueno, sí, es verdad que la banda de unos años acá, bueno, pues viaja un poquito más que antes, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, tampoco somos una banda de tener muchas actuaciones durante el año. Sí, es verdad que intentamos cuidar un poquito eso porque bueno, Cádiz es un poco peculiar y bueno, lo que es la afición de la Cognet y el Tambo aquí en Cádiz es muy complicado. Y bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Pero tampoco nos gusta tener al componente con tantísimos compromisos porque bueno, esta banda ya tiene un compromiso bastante grande a nivel de ensayo. como para también tener que comprometer tanto el componente, ¿no? De cara a lo que son las actuaciones. Entonces intentamos tener un número de actuaciones, lógicamente, porque bueno, la banda, gracias a Dios, las cosas, bueno, pues nos están saliendo bien. Gracias al trabajo que hacen los componentes, no hay otra, aquí no hay ninguna mentira y nada que ocultar ni nada. El componente es el que trabaja la banda y gracias a eso, pues la banda está ahí. Y por mucho que tú tengas una dirección sólida y que tenga claro el camino, si el componente no colabora, creo yo que es complicado tener resultados, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios las cosas están saliendo bien, estamos teniendo un bonito año de aniversario. Y bueno, pues nada, seguir trabajando que es lo único que te da este tipo de alegría. Y bueno, has hablado de los componentes, te voy a hacer dos preguntas relacionadas prácticamente con la banda y bueno, qué ha supuesto para la banda estos dos años, sobre todo para esto, para la música y sí, para la formación. Y vamos a hablar también de una persona como hoy, que yo creo que ha sido artífice dentro de la banda de Rosario Decati, y cómo se rió la Rinaga, ¿no? Coméntanos esas dos preguntas al respecto. Bueno, vamos a ver, respecto a Cero la Rinaga, ¿no? Por empezar, por la persona en sí, si es verdad que hombre, se rió desde los primeros comienzos de la banda, pues prácticamente esta banda tiene parte del ADN suyo, evidentemente. su forma, su manera que él tiene de tocar, su forma de entender esto, y bueno, su creatividad, ¿no? Que creo que está claro que Sergio tenía una creatividad que creo yo que pocas personas lo tenían. Sin ser músico profesional, sin tener estudios, tenía una creatividad que poquitas personas la podían tener hoy en día. Y a lo mejor no tenía esos estudios que podría ser, a lo mejor, el colofón a su manera de componer, ¿no? Pero sí es verdad que hombre, la pérdida de Sergio ha sido bastante dolorosa, tanto a nivel como persona, aunque los últimos años estamos un poquito despegados nosotros, ¿no? Por otros motivos. Pero sí es verdad que hombre, la banda sigue tocando sus marchas y la figura de Sergio está muy presente en la banda, eso está muy claro. Y luego, la otra pregunta, ¿cuál era? Que me quedo un poquito en blanco. ¿Los músicos cómo han vivido estos dos años que no se ha podido tener la actividad apenas dentro de la banda? Ah, sí, sí. Hombre, yo supongo que esto le habrá pasado a todas las bandas, ¿no? Bueno, cuando aquel 12 o 13 de marzo del 2020, de buenas a primeras, cuando tú tienes ya el repertorio prácticamente planificado y precisamente me acuerdo que ese mismo día empezábamos a desfilar para la ya eminente Semana Santa y fue el último ensayo que tuvimos ese día y el único ensayo que tuvimos que estaba la banda, digamos, ya preparando, digamos, lo que es la cuaresma y lo que es solo desfile de Semana Santa. Y, hombre, ha sido complicado, ha sido complicado porque muchos años con una rutina de ensayo, una rutina de trabajo en el que, bueno, pues esta banda tenía muy claro su manera de trabajar, lo que son los ensayos. Esta banda ensaya de una viernes todos los días, de nueve a once de la noche y de buenas a primeras, bueno, pues te quitan te quitan de un plumazo esa rutina, ¿no? Y son dos años prácticamente de parón en el que, pues, hemos tenido que buscar otro tipo de entretenimiento. La banda no volvió a los ensayos hasta junio del año pasado, del 2021. Y el comienzo, el arranque fue complicado. El arranque fue complicado porque, bueno, había un poco de incertidumbre, ¿no? Porque tú convocas a los componentes, pero tampoco sabes cómo puedes responder el componente, si hay algunos que desean quedarse en su casa, otros desean descansar, otros por simple cambio de rutina, prefieren a lo mejor dedicarse a cuidarse, el tema de gimnasio o cosa de esa, ¿no? Que también hay compañeros que, bueno, pues lo hayan decidido. En esta banda ese caso lo conozco poco, sí, es verdad, pero en otras bandas compañeras sí sé que había gente que a lo mejor, pues, bueno, han decidido tomar otro rumbo e incluso hasta descansar. ¿Por qué no dejarlo ya? Porque ya se convierte a lo mejor para un compañero en el que con dos años de parón, pues, volver otra vez a esa rutina, pues, le cuesta. Y no te voy a mentir, en esta banda también nos ha costado arrancar. Pero, bueno, creemos que hemos tenido un buen año de desayos, a pesar de toda la incertidumbre que hemos tenido durante todos estos meses. Volvemos a los inicios de la banda. ¿Cómo aún nace el germen de...? Y el propio estilo tan marcado que tiene la banda de Rosario de Cali. ¿Cómo aún nace? Bueno, el germen de este estilo nace prácticamente porque en los comienzos de esta banda yo no estaba, yo no era componente de la banda entonces, yo pertenecía a la banda de Conectas y Tambores, Fundación Musical Ciudad de Cádiz. Yo entré, yo ingresé en Rosario en el año 2002. Pero, bueno, conozco los entresijos de la banda y, bueno, lo que me comentan mis compañeros es que en los principios de la banda, pues, comenzó con la dirección de Sergio Larinaga, ¿vale? Que, bueno, ya tenía una manera de interpretar y un estilo, claro, a la hora de tocar, hablo de la dirección musical, ¿vale? Lo que es la dirección, pues, corría, la dirección corría por entonces de Pedro Marquez, ¿vale? Y Antonio José Otero. Pero en el año 98, por ahí creo recordar, en la banda, bueno, pues, ingresan en la dirección musical Ángel Ruiz, que era una persona, un músico profesional que pertenecía entonces a la Guardia Civil de Aritaña, que tocó en esa banda en aquellos años y una persona que, bueno, que le inculcó a muchos compañeros de la banda una manera de interpretar y en cuanto a la afinación y todo eso. De hecho, esta misma persona era el director musical de los Polillas, de la grupación musical a los Polillas de Cádiz. Entonces, bueno, pues, era un profesional como los Copas de un Pino, ¿no? De esa persona se aprendió mucho y luego, pues, a la banda empezaron a venir compañeros de... dos compañeros que entonces tocaban como componente en la presentación al pueblo de Dos Hermanas, que eran Jorge Águila y Sara Gómez. Ellos entonces no eran todavía directores musicales de presentación y empezaron a dirigirnos aquí y, bueno, pues, a partir de ahí los compañeros de aquí y de la banda empezaron a aprender y a robar, ¿no? Como quien dice, con la vista y viendo cómo se trabajaba y a raíz de ahí, bueno, pues, la banda tomó un rumbo en el que, aparte de ser la Rinaga, otros compañeros componentes también de la banda, bueno, pues, empiezan a hacer sus pinitos en lo que es el tema de la composición. Ninguno sin tener estudio, por supuesto. Y a raíz de, bueno, pues, nace el germen de este estilo en el que, bueno, creemos que hemos continuado una línea a seguir que afortunadamente, bueno, pues, no sé, yo creo que aportamos un poquito de frescura a esta manera de entender las conetas y tambores. Evidentemente, habrá gente que no le guste y a otra gente que sí le guste. Esto es como todo. La música también tiene su apartado de personas que tienen ese gusto y otros que no le gustan, ¿no? es lo normal como todos los ámbitos de la vida. Y bueno, ya está ahí, hasta el día de hoy con cinco discos en la calle y en el que, bueno, aquí no paramos con ganas de seguir haciendo cosas y con proyectos en mente. Eso, eso, que no paren. Bueno, que sigan saliendo todos. Por lo menos que nos lo permitan hacer. Y precisamente ayer tocaste en Vena Almadena. ¿Cómo fue la respuesta? Pues mira, la verdad que vivimos una noche, bueno, una noche, un día magnífico porque era un un certamen que estaba programado prácticamente desde el año 2019. Pero bueno, con todo este tema de la pandemia, bueno, pues la querida banda de la redención de Vena Almadena pues lo ha llevado a cabo este año y bueno, a mitad de la pandemia el director de la banda Cristóbal Baro bueno, pues nos propuso que le hacía ilusión que nuestra banda padrinara a su banda, ¿no? Y bueno, pues ayer conseguimos conseguir un día muy bonito de música gofrada con muchísimas bandas compañeras. Creo que éramos 14 bandas las que participaban en el certamen. Empezó a las 12.30 de la mañana y yo creo recordar que nosotros nos fuimos al escenario a las 11.30 de la noche o cerca de las 12.00 de la noche y bueno, tuve un poquito de mala suerte porque cuando nos montamos nos fuimos al escenario empezó a llover y la primera marcha prácticamente bueno, pues estaba lloviendo pero bueno, el público respondió con una magnífica acogida y agradecido aquí, ¿no? Porque yo pensaba que el público se iba ahí porque claro, estábamos al aire libre y se estábamos mojando prácticamente pero nada, nada, el público aguantó y la banda continuó tocando y pudimos hacer la actuación entera y luego, bueno, pues hicimos el acto de apadrinamiento con los compañeros y la banda de la redención subía al escenario y tocamos juntos dos marchas y pudimos acabar para el concierto como estaba preparado y bueno, Dios está arriba y quiso que fuera así y ya está y vivimos un día bastante bonito. La verdad que una experiencia más que nos regalan la música y que, hombre, que nos dan ese privilegio, ¿no? de poder apadrinar a una banda compañera que eso, bueno, creo que eso no se cuenta todos los días. Exacto. Y bueno, hablando de banda compañera, ¿cuántas bandas ya tenéis apadrinar? Porque eso no, yo creo que ya es incontable, ¿no? Pues mira, quería recordar, creo que fue la banda de cornetas y tambores del peletón de Alcázar de San Juan que creo que actualmente dejaron el estilo de cornetas y tambores y ahora son agrupación musical. La banda de cornetas y tambores Santa María Magdalena de Jerez de las Fronteras que, bueno, desgraciadamente cesaron la actividad y ahora mismo no funciona, pero tenemos la suerte de que, bueno, algunos compañeros de esa banda que quieren continuar tocando en banda, bueno, pues están con nosotros, ¿no? Y está la banda de la redención de Benalmada en la que desde ayer, pues bueno, siempre somos compañeros pero ahora aún más a raíz del acto de ayer, bueno, pues una cosa más que contar y bueno, más que agradecido. Volvemos al grueso de esta entrevista, los actos del 25 aniversario, ¿cuáles son los que tenéis planteados? ¿Qué se puede contar? ¿Qué no se puede contar al respecto? Bueno, adelante. Bueno, sí, bueno, se puede contar muchas cosas porque, bueno, ya estamos prácticamente en la, bueno, no en la clausura pero sí hemos llegado casi al final del aniversario, comenzó en junio del año pasado porque teníamos previsto hacer un programa de actos en el que se llevara a cabo desde la fecha de mayo del año pasado que se cumplía, digamos, los 25 años de la banda, 7 de mayo hasta el 7 de mayo de este año del 2022. Entonces, bueno, por problemas de agenda y eso, donde hicimos, digamos, lo que es la presentación de actos, pues decidimos atrasarlo un poco y en junio fue cuando presentamos el calendario de actos del aniversario. Lo hicimos gracias a la Fundación Cazola aquí en Cádiz que nos ofrecieron sus instalaciones y pudimos hacer el acto de la programación de la presentación de los actos en el que todavía había problemas de aforo, bueno, tuvimos que aforar un poquito la historia y no pudo venir todo el mundo que queríamos que viniera. Hubo compañeros que se quedaron también fuera del día de poder venir al acto porque, claro, esto solamente entraron 70 personas en lo que es las instalaciones. Pero, bueno, ese día presentamos el calendario de actos y hasta ya de ahí, bueno, pues hasta ahora hemos conseguido hacer todo lo que estaba programado. Hemos tenido un ciclo de mesas. Bueno, el primer acto fue el acompañamiento a la patrona aquí en Cádiz, la Bien del Rosario, en el que estallé, bueno, pues por motivo especial se invitaron a antiguos componentes que quisieran formar parte de esa procesión ese día con nosotros y tocaron con nosotros. Previamente hicieron unos ensayos previos para, bueno, ir, porque lleva muchos años sin tocar, ¿no? Entonces, bueno, los que hicieron un número mínimo de ensayos pues nos acompañaron ese día. Luego, también tuvimos la fortuna y la suerte de que la Archicofía del Rosario, bueno, pues nos brindó la posibilidad de tocarle a la Virgen creo que fueron cuatro marchas antes de llegar a la recogida al convento de Santo Domingo y la verdad que fue un acto bastante bonito y un gesto precioso que nos dio la Archicofradía. Luego, hemos tenido un ciclo de mesas redondas en el que, bueno, hablamos un poquito en una de ellas sobre la música profesional en Cádiz con netas y tambores desde años atrás, bueno, lo que hicimos ahí a personas que nos contaron un poquito como fueron los comienzos de las cornetas y tambores y luego tuvimos otra mesa redonda en el que hablamos un poquito de los 25 años de la banda a través de la experiencia que han tenido las hermandades con nosotros y en este caso, bueno, pues invitamos al hermano mayor de la hermandad de Humildad y Paciencia que era la hermandad a la que pertenece a la banda en los comienzos de ella invitamos también al hermano mayor de la hermandad de la sentencia de Cádiz porque bueno es una hermandad muy señera para nosotros hemos tenido con ellos más compañía del señor durante 15 años también vino el hermano mayor de la hermandad de Transporte de Jerez que bueno esa fue la primera hermandad que confió en los servicios de la banda cuando la banda pasó a a llamarse Virgen del Rosario en nombre de la patrona aquí de Cádiz y también vino el hermano mayor de la hermandad de la C bueno porque ya la C de Sevilla porque creíamos también que podía contarnos un poco la experiencia que vivió la hermandad a través de de la música nuestra cuando cuando entramos en Sevilla por primera vez acompañando el señor de la C eso fue en el mes de noviembre con motivo de la festividad de Santa Cecilia y luego bueno ahora tenemos si Dios quiere el día 23 de marzo tenemos el el concierto del aniversario de la banda que si Dios quiere bueno pues será una gran otra falla y nos acompañará en Sevilla el Rondo Gaditano que es un grupo de músicos que se dedican prácticamente a lo que es un coro de carnaval en el que lleva muchísimos años que llevan a cabo un espectáculo en la época de Cuarema con marchas adaptadas con guitarras y bandurrias es un músico muy particular y creemos que le puede dar un punto un punto distinto a lo que a lo que conocemos como un concierto de Cuarema de música con francia también nos acompañará la banda de la Centuria Ramana Macarena de Sevilla y la banda de cornetas de tambores de las tres caídas de Triana y nosotros pues cerraremos el acto si Dios quiere en el que puedo decir con toda la felicidad del mundo que el día que salieron las entradas pues ese mismo día se acabaron las entradas se agotaron así que bueno es para que estar más que satisfecho y ojalá todo salga como tiene que salir y el público se vaya del teatro contento y feliz de lo que vamos a ofrecer has hablado del Rondogaditano que yo creo que también es una seña de identidad allí en Cádiz desde hace prácticamente poco tiempo ¿se espera una marcha con ellos? o algo así o no se puede No, una marcha una marcha una marcha con ellos no porque bueno la música de ellos y la adaptación de marchas prácticamente ellos tienen adaptaciones de marchas de bandas de palio bandas de palio pero si es verdad que bueno puede ser que nos sorprendan en algo porque una de las personas artífices de ese grupo es Julio Pardo Carrillo que esa persona es un auténtico disparate como músico y nunca está contento con nada de lo que hace y siempre sorprende con algo nuevo todos los años entonces bueno puede ser que nos sorprendan con algo pero si es verdad que con ellos con ellos nos vamos a tocar una marcha si vamos a tener varios estrenos nosotros vamos que lo puede decir ya porque ya se ha anunciado en las redes sociales vamos a tener una marcha de Cristóbal López Andara que es un regalo que nos ha hecho la Chicofría del Rosario de la Patrona junto a la Guardia de Cargadores y es un regalo a la banda por los 25 años de la banda y la marcha se llamará de Cádiz un Rosario y luego bueno pues también vamos a tener el estreno una marcha dedicada en memoria de Célula Rinala que se titula Eterno también la vamos a también me la vamos a estrenar en ese mismo día en el concierto de Universal en el Teatro Fale o sea que cuatro estrenos para esta próxima Semana Santa Bueno cuatro cuatro no porque si es verdad que desde que desde que la banda estrena bueno estrena no hicimos una grabación así un poco casera y quedó bastante bien a nivel de a nivel de estudio gracias a nuestro directo musical Francisco Serenque se pegó un un curras increíble en la en la cuaresma de 2000 de 2020 creo recordar que conseguimos grabar cada uno en su casa todas las partes que tienen que tocar de la marcha y luego él hizo a nivel de a nivel de estudio bueno pues hizo el montaje de la de dos marchas que fueron el alma de un maestro dedicada y en memoria de Luis Álvarez Duarte lo imaginero y Mayor Dolor en tu Calvario que estaba dedicada al aniversario de la Virgen del Mayor Dolor de la Hermondad de las Aguas de Sevilla esas marchas todavía no han sonado todavía en Semana Santa la hemos tocado en otra en concierto y en salidas profesionales digamos de Gloria y la Patrona pero no es claro en el Señor de las Aguas en la Patrona de Cádiz pero no ha sonado en en Semana Santa todavía entonces bueno pues tenemos el alma de un maestro tenemos Mayor Dolor en tu Calvario tenemos también Solo tu Soledad que se estrenó en el concierto que dimos en el Gran Trofalla en diciembre del 19 pero tampoco ha sonado en Semana Santa Flagelación que se estrenó también ese mismo día tampoco ha sonado en Semana Santa ya dan cinco marchas luego tenemos Señor de Cádiz prácticamente bueno podríamos montar un disco con todo lo que queda porque suena en Semana Santa Señor de Cádiz Sagrada Familia que se estrenó ayer y creo que no se me queda ninguno en este interno si no recuerdo mal bueno luego los otros estrenos que nos quedan Eterno y de Cádiz Rosario o sea que este año en Semana Santa bueno pues creo que vamos creo que vamos bastante bien en cuanto a estrenos ¿Cuántas marcias tiene en el repertorio ahora mismo la banda? Este año aunque parezca mentira y yo no me lo creo sinceramente este año va a ser el año que más marchas vamos a llevar a la calle en repertorio vamos a llevar 73 temas 73 marchas se dice pronto vaya la verdad que sí la verdad que sí se ha trabajado mucho se sigue trabajando y hay que seguir trabajando de aquí a Semana Santa todavía podemos hacer muchas cosas y si Dios quiere bueno pues intentaremos mejorar todas esas cositas que creemos que podemos hacer de aquí a que llegue la fecha Ha hablado de Cádiz Rosario soy la banda de Rosario de Cádiz por supuesto y bueno preguntaros ¿cómo veis la respuesta que ha tenido el público de Cádiz con vuestra marcha durante dos días en la Semana Santa de Sevilla? ¿Cómo ha sido esa respuesta? ¿De parte de los cofrades y de parte del caditanos general? Hombre eso eso es como todo todo el mundo sabemos no vamos a hablar de pique porque tampoco es así pero el hecho de que una banda de tu ciudad bueno pues se vaya a otra ciudad a una capital a la Semana Santa de Sevilla en el que bueno no vamos ahora a descubrir la Semana Santa de Sevilla está claro que la Semana Santa de Sevilla es el espejo en el que se miran el resto de la Semana Santa de Andalucía por lo menos a mí me lo parece y hombre la meta de cualquier músico por lo menos la mía desde que empecé cuando era muy pequeño era llegar a la Semana Santa en Sevilla por muchísimos motivos y hombre cuando la banda en el año 2017 le sale la oportunidad de acompañar a una hermandad de Sevilla capital bueno pues es verdad que tuvo sus comentarios hubo gente que no lo entendieron hubo otra gente que no lo entendieron y luego con el paso del tiempo incluso se te paran por la calle y te dicen que con el tiempo lo han entendido y poco más pero bueno la ciudad de Cádiz ahora mismo nosotros podemos estar más que felices y satisfechos porque la banda donde va lleva el nombre de la ciudad y por bandera y eso por la ciudad también lo lo aprecia y lo ve así que yo por mí me doy más que satisfecho hombre el trabajo está ahí y la banda se ve la banda yo creo que por eso está ahí porque yo creo que yo lo que digo siempre es que las cosas se consiguen con trabajo y yo pienso que esta banda afortunadamente tiene un compromiso por parte del componente muy muy grande esta banda tiene unas condiciones de ensayo muy malos que otras bandas bueno pues gracias a Dios tienen otras condiciones de ensayo muchísimo mejores que nosotros nosotros ensayamos al aire libre en la punta de San Felipe en donde casi siempre hace muchísimo frío no tenemos un local grande de ensayo en el que tú puedas sentar a la banda que la dirección musical pueda tranquilamente matizar las marchas como queríamos y como creemos que se puede mejorar porque siempre da que bueno de un tiempo acá esto se ha profesionalizado demasiado y siempre da que hombre las conetas y tambores y las agrupaciones que somos un poquito yo digamos que sería un poquito de música con frase más amateur de donde a lo mejor hay menos números de componentes que sean menos compañeros que tengan estudios de conservatorio es más afición que otra cosa que estudios y eso bueno pues en esta banda pues igual aquí no hay ningún compañero que tenga que tenga estudios de conservatorio ni tiene nociones de música conceptos básicos pero pero poco más lo que pasa es que bueno con las nuevas tecnologías y todos los avances que hay hoy pues se aprende muchísimo y en esta banda bueno pues hemos conseguido unificar todo eso y creemos que conseguimos un resultado bastante bastante bueno y atractivo y en el que gracias a eso pues a día de hoy pues seguimos seguimos trabajando siempre sin ser conformistas somos muy autocríticos y nada seguir trabajando si es que esto no esto no tiene otra no tiene otra explicación hay que trabajar trabajar y trabajar trabajando llega el resultado ganándote en casa no la corneta no suena eso está claro vamos a entrar un poco en el tema personal ¿cuál es tu principal devoción que hay en tu corazón en serio? ¿te refieres de imágenes? sí, sí de imágenes bueno yo tengo alguna pero aquí en Cádiz aquí en Cádiz soy hermano de la hermandad de Jesús Caído y de la hermandad de la Veracruz pero no tengo una especial devoción no sé por qué a la Virgen de la Palma Coronada que es una Virgen de Gloria de aquí de Cádiz que se coronó en el año 87 y pertenece a la hermandad de las Palmas de aquí de Cádiz la Virgen que sale cada uno de noviembre correcto y bueno ¿cómo gestiona la banda tantas extraordinarias tantos conciertos durante el año? porque eso yo creo que tiene que ser una auténtica barbaridad vamos gestionar todo ese tanto al colectivo como todos los contratos que tenéis durante el año bueno esta banda esta banda bueno con el paso de los años yo imagino que como en todas las bandas compañeras en sus inicios bueno pues comienza con una dirección una subdirección y algún que otro compañero en el que en el que aporta su secretito de arena y ayuda en lo que puede pero bueno con el paso de los años pues nos hemos dado cuenta de que de que bueno cada uno tiene nuestra vida nuestra vida digamos personal fuera de la banda y si es verdad que con el paso de los años pues cada vez nos quita más tiempo más tiempo personal lo que es la banda y lo que es la gestión entonces bueno de unos años acá pues hemos digamos unificado o organizado digamos mejor dicho lo que es la lo que es una junta de gobierno la banda y lo hemos llevado a como si esto fuera salvando la distancia una hermandad bueno pues existe la figura del presidente de la asociación que sería en el caso por ejemplo del hermano mayor de una hermandad ¿no? por ejemplo más o menos para que me entendáis luego existe la figura del director de la banda luego existe el que es el que digamos diría los ensayos a nivel personal y lo que es la gestión con todos los compañeros el ensayo horario todo el tema del local recogida de instrumentos toda esa historia luego está la dirección musical que es lo que los compañeros que se dedican a lo que es la dirección musical de la banda junto con gente que colabora y hay un un comité digamos musical en el que bueno es un grupo de encargados de voces en el que cada uno bueno pues intentamos que gestione su propio grupo o su propia voz donde toca y a raíz de ahí bueno pues sacamos conclusiones y opiniones y con eso trabajamos luego fuera de eso dentro de la junta de gobierno de la banda está la tesorería está la secretaría están los compañeros que llevan lo que es la mayordomía para que me entiendan como si fuera una hermandad que son los que dedican a cuidar del instrumento y lo que es la uniformidad del componente cualquier programa que haya uniformes nuevos arreglos arreglos de instrumentos compras de instrumentos nuevos y luego pues está también digamos lo que es el equipo de redes sociales que también es un trabajo enorme y grandísimo que hacen durante el año que cada vez está más complicado porque bueno creemos que hoy en día una banda si las redes sociales no funciona es muy complicado daros cuenta que los dos años que hemos tenido prácticamente de parón con la pandemia si no había redes sociales no nos enterábamos absolutamente de nada de lo que ocurría en las bandas y las redes sociales bueno las redes sociales han tenido un trabajo titánico y desde aquí bueno pues hay que agradecerle a los compañeros que han hecho un trabajo enorme con la ayuda de todo por supuesto y luego pues después de eso también está el equipo de merchandising de la banda que también funciona gracias a Dios perfectamente y bueno toda la gente que quiere tener un pequeño recuerdo nuestro y quieren comprar algo de la banda ya ves 100 días discos ropa recuerdos de cualquier no sé ahora mismo que hoy en día se vende de todo en el tema de merchandising y más o menos bueno pues la banda funciona de esa manera con miles de reuniones durante el año y ya está no hay otra manera así es que esto es esto es muy sencillo y a la vez muy difícil porque bueno dirigir un colectivo de 150 personas y cada uno de su padre y su madre es muy complicado ¿no? pero bueno en esta banda siempre intentamos escuchar a todos intentamos hacerlo lo mejor posible y siempre mirando por el componente por lo menos es de lo que es de lo que intentamos hacer nos dan unas preguntitas por aquí a ver si ¿con qué marcha de todos los repertores te quedas? es muy complicado es muy complicado pero bueno yo yo soy una persona que me gustan mucho las marchas clásicas y me quedaría por ejemplo no sé la soledad de San Pablo pero si es de repertorio propio bueno pues creo que el himno de la el himno de la de la banda es la marcha Consuelo porque fue una de las primeras marchas que que la banda interpretó como repertorio propio y se dedica al señor del Consuelo de la hermandad del transporte y luego bueno pues estas marchas como Gitano Tú Eres Eternidad que son de Sergio Larinaca El Amor son marchas que bueno han calado mucho ¿no? digamos lo que es en el público que le gusta este tipo de música y bueno creo que están ahí siguen sonando son marchas que ya tienen bastantes años y siguen sonando has hablado de bastantes años los los uniformes de la banda ¿han ido con respecto a a la forma de intérpreta que tenía la misma o no sé si entiendes a la pregunta que te estoy haciendo te refiero a los colones por ejemplo que ha tenido la banda si la uniformidad bueno el 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 esta banda siempre ha tenido claro que el uniforme tiene que ser un uniforme yo entiendo que un uniforme de conecte tambores tiene que ser un uniforme militarizado por así decirlo yo tampoco entiendo mucho de esto ojo yo por lo que me guío un poco por el gusto ¿no? personal y si es verdad que hombre a nosotros nos gusta mucho lo que es el tema de la gorra de plato blanca nos gusta que sea creo que una seña de identidad y luego el uniforme bueno pues la típica guerrera y pantalón con botonadura ya luego bueno pues con el paso de los años hemos tenido varios complementos hemos tenido varios colores en el año 2005 bueno del 98 al al 2005 la banda tuvo un color negro con complementos en color burdeo por el color del pendón de Cádiz y algún galón que otro dorado y lo que es la gorra blanca y gala en la gala creo que era creo que era dorada sí dorada y luego la banda bueno pues se buscó a lo mejor un un color más juvenil por ejemplo ¿vale? por así decirlo y se buscó un azul un azul pavo y también se incluyeron bordados que en esa época bueno pues se llevaban mucho los uniformes con bordados en lo que es la boca manga en el cuello pero sí siempre teníamos como un seño de identidad lo que es la gorra blanca y bueno ya en el 2014 bueno pues creíamos que la banda necesitaba un poco más de madurez personal ¿no? y un poco de un poco de de más seriedad en lo que es la imagen estética de la banda ¿no? y bueno pues intentamos irnos un poco esto al origen de los colores de la banda y hoy día bueno pues el color del uniforme es azul noche con con complementos en color también burdeo que es el color del pendón de Cádiz y algún que otro galón en dorado y lo que intentamos también darle un poco también de imagen antigua ¿no? o por lo menos siempre lo que he dicho militarizar un poco ¿no? aunque hoy en día algunas algunas bandas compañeras bueno pues se hayan desmarcado un poco de eso pero bueno nosotros nos gusta y decidimos incluir lo que es la trincha de Charol y lo que es el zapato de Charol y bueno la gorra blanca sin perder la señal de identidad de la banda y desde ahí bueno pues es el uniforme que tenemos y a mí personalmente no sé me gusta mucho y de hecho hay algunas bandas compañeras que después de nosotros sacar este uniforme hay muchas bandas que que lo lo han hecho muy parecido o casi igual entonces bueno pues también es otra es otra cosita más en el que te lleva a pensar que bueno algunas cosas estaremos haciendo bien cuando nuestros compañeros quieren hacer lo mismo ¿no? y bueno nada a seguir trabajando yo creo que es más cómodo ¿no? este último uniforme con respecto a los anteriores ¿no? yo creo que sí, sí, sí comodísimo sí, es verdad es comodísimo la trincha la trincha no molesta para nada es un cinturón normal de charorio que es la trincha cruzada y poco más pero el uniforme es cómodo es muy cómodo ¿cuáles son los contratos que ahora mismo tiene la banda? ¿cuál está la próxima semana Santa? bueno pues los contratos comenzaremos este año por primera vez acompañaremos a la hermandad de la entrega de Guadalcacín de Jerez que por primera vez va este año al centro de Jerez y nosotros el sábado de pasión y nosotros acompañaremos a la hermandad en un tramo del recorrido por las calles del centro en concreto la otra banda que acompañará esta hermandad es la banda de Fe y Consuelo de Martos que ellos harán lo que es la salida hasta llegar al centro algunas calles más luego entramos nosotros y luego volvemos a salir nosotros y ellos vuelven a entrar para hacer un tramo de la parte del centro hasta la recogida luego el domingo de Ramos volvemos a Jerez a la hermandad del transporte el lunes santo vamos a Sevilla la hermandad de las aguas el martes la hermandad de la columna aquí en Cádiz el miércoles la hermandad de la C de Sevilla y el jueves santo por primera vez vamos al puerto de Santa María a la hermandad de la humildad y paciencia y terminamos el jueves santo este año el bien santo no salimos lo tenemos libre y ese paso de la humildad y paciencia llevaba agrupación musical sí esa hermandad tenía esta hermandad tenía una banda propia tenía banda propia pero bueno este año la hermandad ha decidido cambiar el estilo de conectaje y tambores y creo que la agrupación parece ser que no pasa por buenos momentos y antes de tener claras las cosas y pensar bien con los pies en el suelo y bueno si este año no podían salir y a día de hoy pues no lo sé si la hermandad tiene decidido si la agrupación sale al menos abriendo el corteo de la procesión la verdad que no lo sé no sé si ni siquiera está funcionando la verdad que estoy un poquito perdido en ese aspecto y lo de la entrega yo creo que también es un sueño que toque en esa parte del recorrido en fin yo creo que la hermandad le ha entregado esa historia allí en Jerez yo creo que si bueno la hermandad tenía este permiso especial del obispado de Jerez por un año a modo de prueba y bueno pues poco antes de navidades la hermandad contactó con nosotros para para ver la posibilidad de una vez ya que tenían el permiso ya aprobado por el obispado de Jerez de poder ir al centro de Jerez y hacer la estación de punitencia en la iglesia de la parroquia de San Juan de Letrán de la mandada del Nazareno de allí de Jerez bueno pues nos dieron la nos llamaron y bueno la propuesta de acompañarlos a ellos en un tramo del recorrido y nada llegamos a un acuerdo y vamos a ser parte del recorrido por el centro de Jerez y bueno la verdad que sí hay bastante ilusión de hecho hoy hoy mismo por la tarde la hermandad ha llevado el paso al mismo centro de Jerez para aprobar algunas calles para ver si si el paso cambia perfectamente por algunas calles y creo que sí que al final pues el recorrido que tienen previsto lo pueden llevar a cabo bueno pues yo creo que estará la verdad un lujo de disfrutarlo a mí me gustaría la verdad que acudir a ello y escucharlo pues nada todo el mundo para Jerez el saludo de Bocés bueno yo precisamente en la localidad de Cías celebró el cartel de la Chicotá también un cartel donde vosotros habéis llegado a tocar no sé si lo recuerdas sí sí me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente más era una iglesia preciosa tenía un patio creo anexo a la parroquia que era impresionante de bonito y sí es verdad me acuerdo hace ya bastantes años de eso pero me acuerdo perfectamente de ese cartel sí 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 claro y como lo viviste yo creo que más público que se vivía allí ese día creo que no se ha visto aquí por lo menos en el pueblo pues mira no lo recuerdo no lo recuerdo bien pero sí es verdad que es que era una iglesia bastante grande y es verdad que la iglesia estaba llena y los mismos organizadores no lo decían que era una de las primeras veces que la iglesia se llenaba para toda la presentación de su cartel lo que no me acuerdo es el año cuando fue ahora mismo estoy un poquillo un poquillo perdido creo que fue creo que fue el primer año de este uniforme que tenemos creo que recordar puede ser 2014 y bueno ya vamos casi casi terminando tampoco quita mucho tiempo un momento de la banda yo estoy bien yo estoy a gusto aquí no tengo problema ninguno no me parece un momento de la banda y una anécdota con ella que haya vivido bueno un momento de la banda hay muchísimo momentos de la banda no sé ahora mismo cuál decirte pero bueno uno de los momentos importantes de la banda siempre es ponerte un uniforme el primer día de la Semana Santa o bueno aunque por ejemplo el sábado de pasión salgas a la calle pero el domingo derramo es el domingo derramo la noche del sábado de pasión para el domingo para cualquier músico que esto lo disfruta a tope o por lo menos yo lo disfruto para mí es como la noche de reyes yo tengo mis rituales y mis cosas y mi manera de entender y para mí eso es como una noche de reyes que al otro día te levantas y el domingo derramo es lo que estamos esperando durante todo el año y una anécdota en la banda bueno pues anécdota no sé anécdota podría contar miles pero bueno una anécdota así graciosa o cualquier viaje de esto que la banda va a tocar no sé cualquier pueblo por ahí o perdido que está lejísimo y nos paramos en una estación de servicio y resulta que cuando nos montaban en el autobús llevamos ya un rato el autobús andando y resulta que se han quedado aquí yo que sé estamos en el servicio y ya ¿dónde estáis? y yo que la vida es aquí y el autobús se tiene que dar la vuelta a recogerlo eso ha pasado en Rosario eso ha ocurrido eso ha ocurrido y bueno ya vamos ya terminando un sueño que te gustaría cumplir con la banda o una cima que te pones tanto tú como músico como la propia formación que os gustaría bueno para mí ahora mismo objetivo que tenemos que marcarnos esta banda es que después de Semana Santa después de lo que hemos pasado pues que siga trabajando como siempre y como proyecto por ejemplo poder terminar de de adecuar el pequeño local que tenemos para que las condiciones de ensayo mejoren y sobre todo bueno que los compañeros que seguimos ahora mismo hoy en día en la banda pues estemos otra vez el año que viene al pie del cañón y con la misma evolución de siempre y bueno yo no me tomo metas a largo plazo porque esto nunca se sabe pero si es verdad que hombre yo lo que le deseo a la banda es larga vida larga vida y que siga entrando gente y que siga entrando compañeros nuevos compañeros con ilusión y nada y y si Dios quiere y las cosas salen bien porque el año que viene los compañeros que este año se han quedado en el camino porque vuelvan otra vez a la banda y que la banda continúe su camino y que esto dure estos otros 25 años más yo no quiero tampoco nada más pues con esto nos despedimos nos doy también las gracias al equipo de comunicación de la banda de Rosario para hacer esto posible porque la verdad que ha tenido su tiempo y bueno para mí ha sido un sueño teneros aquí porque bueno siempre he soñado con vuestra música siempre he tenido siempre a Rosario en mente y bueno pues que se haya cumplido este sueño pues la verdad que ha sido un enorme placer gracias Sergio y bueno ya nos veremos para la próxima estupendo pues nada desearos a todos los que estáis viéndonos y bueno el hecho de personas que si esto después se queda que puedan verlo pues desearle a todos que tengan una feliz Semana Santa que si Dios quiere este año tendremos una nueva Semana Santa en la que bueno creo yo que la vamos a vivir con la máxima intensidad que ya la deseamos vivirla y nada y sobre todo que el tiempo respete sobre todo eso esperemos y nada pues venga buenas noches buenas noches si puede cerrar bueno pues ya hemos concluido esta pequeña entrevista o larga como ustedes las quieran llamar con la banda del Rosario de Cádiz todo un sueño banda top os digo que este ciclo de entrevistas online va a estar dedicado a las bandas que han pisado la ciudad de Sevilla viniendo desde la provincia de Cádiz e incluso también de Cádiz Capetá como así en este caso la banda de Rosario 25 años haciendo música y que sigan siendo muchos más escuchemos música y disfrutemos de esta próxima Semana Santa que como bien ha dicho Sergio está por venir gracias a todos y tengan una feliz semana gracias